Entre Pancho y Pancho Dice el joven yo solito les atoro Me gusta esta vida, me aguanto y ni modo Yo soy Pancho Barce y estoy pa' servirles Siempre y cuando ya de Franco yo en la empresa Porque es un honor para mi ser del virus Que ataca a quien quiera hacer daño y meseta De nombre Ismael yo tengo dos amigos Y gente es bien gente y le gusta el peligro A mi si me gusta no me da la misma Borramos y agregamos más a la lista Un hijo del hombre y sobrino del viejo Él es mi compadre y hay mucho respeto Me gustan las fiestas y buenas mujeres Yo nunca me mido en cuestión de placeres Por amar que me pensiono viejo En veces de tenis y ropa de moda O tal vez de traje y zapatos decentes Pero en serio me gusta andar más de negro Con bota, milita, pechero y mi cuero Los antrax nos llaman y nos apodamos El cinco y el dos andan muy alterados Pues andan limpiando del terreno extraño Respetos palema y también palondeado Ya no hagan pancho porque ya estoy hecho Mis padres me hicieron y es un privilegio El que hace deshace y a veces ni la hacen Porque muchas veces borré mucha sangre